El sabor y el saber Sonido, nuestro nuevo ensambal Hoy en esta noche, gustos, contentos No que si, que mejor Que estar aquí en la casa de Juanito García Sonido Nueva Generación De verdad que nos da gusto inmenso Estar festejando con él 28 años Claro que si, pareciera que son dos números menos Es parte de su vida Es mucha dedicación a lo que es el sonido Claro que si, felicidades en la web No cualquiera cumple 28 años en este movimiento Hoy en día ya las cosas cambiaron Los días se ponen cada día más difíciles Y de verdad que esperemos y sigas cumpliendo muchísimos años más en este medio Así que ve las palabras más música Ahora nos vamos al ritmo del Perú de mis amores Y el número nos dice Así Así que nos vamos al ritmo de guitarras Y el número nos dice Oye, como suenan las guitarras Oye, como suenan las guitarras Que lloren las guitarras, muchito Oye, como suenan 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 las guitarras, muchito Hoy te toca suelo, ¿eh? Recuerda que antes de entrar, te tienes que hacer tu limpia. ¡Venga a la tamborera! ¡Que lloren las guitarras! ¡Venga a la tamborera! para el famosísimo, hasta la coloria rosal, ahí está para Dodio Nieto, ahí está para el rey Manuel Azo, hasta el progreso nacional, ahí está para el amigo Prillo, para el amigo Charal, hasta California. Ahí está para la famosísima Naomi, ahí está para el amigo Ñoño, y la Rafaela, ¿qué? Se parece a Richard TV. Nada más no vayas a vender esta transmisión, ¿verdad? Ven cada tamborera. Ahí está para Alejandro Sánchez, la gente de Sonido Sabor Caribe. Vengan las guitarritas sabrosas, que llore la guitarra. Ahí está para Chaparro Cruz. Ahí está para Millón York. Hasta Casita. Hoy cumpleaños. La maestra de Sonido Sánchez. Ahí está para Caiba Esminosa. Y la gente de Nicolás Romero. ¡No! 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 Ahí está para el turino, ¿verdad? Ahí está para el mar del boy Y toda la gente de la colonia Pautemo Hoy con el disco Bob y Saburay Y sonido nueva generación Gracias Yo una guitarra llora Es la tamborera Ahí la buscas en el disco La race 200 Ahí está para la gente de Tukiter Ahí está para Saúl Vix Que promaneció muy crudo Agotiza la cutiemba Se va la zamporera Claro que sí, continuamos adelante Hasta aquí damos el número que nos dijo la tamborera Claro que sí, continuamos adelante hoy Y a gustos, con tensos Claro que sí, de estar trabajando aquí en este lugar Claro que sí, no le queremos dar las gracias Las gracias a Juanito García Claro que sí, por obviarnos su casa Y por hacernos esta invitación Claro que sí, de todo corazón Gracias Gracias a su esposa por las atenciones Gracias a su hija Dulce No lo que sí, a la parecería hasta aquí Queda la participación de Disco Bob y Saburay Ahorita nos tenemos que ir a casa Creo que sí, a seguir el festejo Con B Junior Así que de antemano muchas gracias Gracias a los sonidos Gracias a Papá Chaco Quique Cumbias Quique Mix Creo que sí, sonidos superpátulos Y muchas felicidades a Juanito García De antemano gracias Y pues ahora sí que aquí ante todos Sabes que te quiero mucho Juan Te estimo demasiado Y se echan de ganas